Bienvenidos pregoneros a una nueva transmisión más, es un placer nuevamente estar con ustedes Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal pregoneros. Antes de iniciar con esta nota, si la información te gusta, ayúdanos con un like, comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros. De igual forma te invito a activar la campanita de notificaciones para que estés enterado al momento de la noticia. Señores, el día de hoy se vivió una mañanera de grandes noticias, noticias que querían ser pues en su forma, en cierta forma, perdón, respondidas. Había muchos cuestionamientos, de hecho no sé si recuerden en la semana pasada una reportera le preguntó directamente al presidente de la república si estos temas de nuestros niños y obviamente de las mujeres que han sufrido mucha violencia durante este confinamiento no era tema de relevancia, que ella quería que estos temas se tocaran en la mañanera. El presidente de la república cumpliendo otra vez su palabra y esta promesa que le había pues dicho a esta reportera. El día de hoy pudimos observar cómo la titular de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, en compañía de las dirigentes de cada dependencia, estuvieron hoy en la mañanera y respondieron todas las dudas que había sobre este tema. tema que no es mínimo, obviamente es de suma importancia, por tal motivo el presidente de la república dio espacio y respondió todas estas dudas. Sin embargo también se tocó un tema también que ha sido muy cuestionado, un tema que también ha sido pues tema para poder atacar al presidente de la república y hoy también se tocó en la mañanera en forma de cuestionamiento una reportera le preguntó al presidente y el presidente le respondió de una manera pues tajante, objetiva y dando la respuesta del por qué es muy importante y muy necesario que nuestras fuerzas armadas estén ayudando al gobierno federal. yo en muchas ocasiones ya les he hecho algunos vídeos en cómo gracias al trabajo tanto de la sedena de la semar con otras instituciones y sobre todo ayudando a cada uno de los gobiernos han ayudado a que muchos índices de diversos puntos vayan disminuyendo por tal motivo el presidente de la república responde el por qué es muy importante su colaboración escuchemos gracias presidente pues llama la atención que el ejército construye un aeropuerto que el ejército controle la seguridad del país que el ejército intervenga ahora en las aduanas y que incluso se haga cargo del avión presidencial se ha convertido el ejército en el principio al aliado de la cuarta transformación es una institución fundamental del estado mexicano y nos está apoyando mucho la secretaría de la defensa y la secretaría de marina y los necesitamos nos ayudan en la seguridad pública porque es un problema que tenemos que enfrentar y garantizar la paz antes no era así no se le permitía al ejército hacer funciones de seguridad pública ahora el ejército nos está ayudando lo mismo que la marina y se está creando de manera conjunta la guardia nacional que se está conformando con marinos con soldados y con los policías federales de la antigua policía federal entonces ya hay más de 90 mil elementos de la guardia nacional y es con la disciplina con el profesionalismo del ejército y lo necesitamos nos están ayudando también en efecto en la construcción de obras públicas porque fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de las obras públicas durante el periodo neoliberal se dedicaron a robar empresas contratistas que cobraban del doble, el triple o más por las obras que no las terminaban hacían su agosto tanto empresas contratistas de México como del extranjero yo nada más les recuerdo que durante el gobierno del presidente Calderón tenía como empresa contratista favorita a Repsol una empresa la empresa española que si se le hace una auditoría técnico-administrativa se encontraría de que saquearon la hacienda pública hubo un contrato que les dieron para extraer gas en la cuenca de Burgos supuestamente se iba a incrementar la producción de gas se les pagó y se les pagó y se les pagó y no se incrementó la producción de gas y se canceló de repente el proyecto luego se les dio otro contrato para traer gas del Perú a Manzanillo un contrato como de 20 mil millones de dólares y lo mismo como bajó el precio del gas ya no les convenía se canceló el contrato trato preferencial Repsol con Calderón bueno, se les vendieron acciones hasta de Pemex a Repsol en el sexenio pasado OHL otra empresa española la favorita en construcción hacían la faramalla de que licitaban las obras y ya se sabía por anticipado quién iba a ganar entonces un desastre lo del aeropuerto de Texcoco lo del tren Toluca Ciudad de México imagínense si no contamos con el apoyo de los ingenieros constructores del ejército en el caso del aeropuerto en el caso del aeropuerto nos vamos a ahorrar 275 mil no 225 mil millones de pesos porque lo está haciendo el ejército porque iba a costar 300 mil millones el de Texcoco y ahora nos va a costar 75 mil el Felipe Ángeles y se va a terminar el 21 de marzo del 2022 y el de Texcoco si salían las cosas bien lo íbamos a inaugurar bueno hasta el 2025 ya no íbamos a estar nosotros y eso quién sabe porque se hundía cada vez más entonces entonces cómo no agradecerle a los ingenieros militares ahora nos están ayudando en las aduanas ¿por qué? porque imperaba la corrupción en las aduanas entonces estamos poniendo orden en migración en aduanas en puertos desde luego en el SAT y nos faltan otros asuntos que se van a atender pero vamos a limpiar de corrupción lo mismo en el caso de los puertos ¿por qué necesitamos a la Marina? porque hay puertos como es el caso de Manzanillo que produce violencia por eso Colima es el Estado como hace homicidios en el país por el puerto de Manzanillo por lo que entra ahí por ese puerto entonces necesitamos necesitamos un marino y no solo sino un destacamento lo que hicimos cuando enfrentamos el huachicol que se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas 80 mil barriles diarios ahora todavía no podemos pero ya ha bajado a 4 mil estamos en pues 95% de disminución del robo pero ¿qué hicimos? se tomaron las refinerías porque era una pantalla no solo eran tomas clandestinas eso era un distractor la mayor cantidad de gasolina salía de las refinerías en pipas estaban tomadas las refinerías por la delincuencia en contubernio con las autoridades bueno intervenimos el piso 3 de la torre de Pemex en donde estaba todo el sistema de monitoreo de ductos también estaba tomado porque era un sistema de operación un búnker con alta tecnología así como los que tenía García Luna pregoneros ahí la respuesta de nuestro presidente de la república ante dicho cuestionamiento respondiendo todas las dudas y la verdad que es una pues una medida la verdad muy importante muy objetiva y sobre todo que ha dado resultados no nos van a dejar mentir nosotros tenemos la tarea de mostrar toda esta importancia y todo lo que se ha venido haciendo y les hemos mostrado resultados ante eso que se le puede cuestionar al presidente de la república ante esta decisión ahí está nuestro trabajo nosotros tenemos que seguir obviamente presentando información pero ojo información que sea real nada de estar inventando cosas que no se realizan cosas que se están haciendo para una cuarta transformación y bueno pregoneros espero que la información les haya gustado si es así por favor ayúdanos con un like comparte la información para que cada día podamos ser más pregoneros nuestro compromiso con ustedes es hacer videos cada día con noticia veraz y oportuna y recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que sigan pasando un lindo día hasta luego nos vemos en el próximo video en el próximo video adesivos